Este no tiene contrincante a Kevin. ¡Kevin! Zaid Palau también coincidió con Patricio. ¡Los guerreros tienen que eliminar! Regia, regia. Ahora nosotros vamos a ir con Esto es Guerra, porque resulta que el tribunal le pide a Patricio Parodi que elimine a un guerrero. Adivine quién fue el pobre desdichado. Adelante. ¡En estos momentos! ¡El equipo verdeló! ¡El equipo de los guerreros! ¡Se acercará al micrófono! ¡No quiero ver a nadie hablando! ¡Señor director, haga la toma! ¡No quiero que nadie hable! ¡Señor Patricio Parodi, al micrófono! El tribunal cerró la última semana de EG 12 años con drásticas decisiones. Los guerreros perdieron el puntaje acumulado. Patricio Parodi recibió la orden del tribunal para que junto a su equipo decidan a cuál de los guerreros deberían eliminar. ¡Usted tendrá que eliminar a uno de los guerreros! ¡Me, güe, yo! ¿Para quién es su voto, señor Patricio? Eh, señor tribunal, disculpe, pero nunca se dijo nada de esto. ¡No le estoy preguntando! Sí, pero ¿qué pasó con las tres semanas que íbamos arriba? Tienen que eliminar a uno de su propósito. ¿Para quién es su voto, señor Patricio? Ok, yo lo hago, pero creo que el público merece una explicación. Fueron tres semanas que estuvimos arriba, la primera semana que nos voltea... Aunque estaba sorprendido, el capitán ya tenía un nombre. Él explicó sus razones para dejarlo fuera de competencia. Mi voto va para una persona que siento que merece todo y tiene todo para estar acá, pero lamentablemente no tiene contrincante. ¡Kevin! Zahid Palau también coincidió con Patricio. Los guerreros tienen que eliminar a un competidor. Yo no sé para quién es su voto. Tres, tres, dos, dos, uno, uno. ¿A quién eliminar? Vamos a ir. A Kevin. ¡A Kevin! Piero Arenas votó por el mismo nombre. Kevin Díaz fue el elegido para despedirse de reality. En tres, tres, dos, dos. A Kevin. ¡A Kevin! Tercer voto. Vanila Molina sorprendió a todos. Para ella, el guacho debía irse. ¿Para quién es su voto? Para Facundo. ¡Facundo! Vania Torres decidió por la mayoría. Para ella, Kevin tenía que despedirse. ¿A quién elimina esta noche? A Kevin. ¡A Kevin! Facundo González se la devolvió a Onelia. ¡A Onelia! Por maquillada y respetuosa y no darse cuenta de que acá hay jerarquías. ¡Onelia! ¡Onelia! Kevin Díaz al final también votó. Para él, Piero debía estar fuera. Sin embargo, el tribunal anunció que el venezolano estaba eliminado. Se nota que por mayoría ya me está eliminando a mí. ¿Qué vota, señor Kevin? Por... Por Piero. ¡Piero! Por votación del equipo, con cuatro votos, el señor Kevin queda eliminado de la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!